¡Nada! ¡Nada bueno! ¡Todo malo! ¿Pero qué te pasa, hombre? Vos como siempre gritando y merrinchando, ¿qué fue? Vea, mi hija. Los frijoles suben, la arepa, el chorizo. Pero ¿cómo no van a subir? Vos estás viendo el periódico. Dice que allá en Rosa sale un derrumbó. ¿Cómo no van a subir los precios si los carros no pueden pasar? Todo está carísimo. Eso que me das dos para el mercado no alcanza, tienes que aumentarle. Pero, mija, lo único que no suben son las minifaldas. ¡Pierro bandido! ¿No hay que ver esta olla en la esquina viendo esas pulifrontas? Comprame a mí una minifalda. Está bien cortita para que no tengas que salir a la esquina. A mí no más me ve. Para lo que hay que ver. Y la plata no se encuentra. ¿Cómo que no hay plata? Que todo el pueblo trabaja. Si uno que hay cosechas, eso hay plata para todos. Todos los sacaños que no me quieren dar. ¡Ay, mija! El pueblo. ¡Ah! Una cosa, mija. Por ahora, el pueblo está contento. ¿Sabes por qué, mija? Vea, ya nos están saludando. Ya les están dando la mano. Ya les están palpeando. Pero, mija, ¿hasta cuándo? Después, seguiremos en las mismas. El pueblo seguirá dormido. Porque, claro, somos que no importa. A veces a ellos les gusta así dormido. Estamos tranquilos. Ya se son felices. No me preocupa. Caminarme con mi son comer. Que la Pascual ya debe haber hecho comida. Sigamos comiendo de lo mismo. ¿Volá? Ya. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, Dios, qué vida. Esta gente es el mío. Qué trabajo. Chistá, ¿eh? La Pascual no lo ha venido a sacar. No le diría. Esa es la porgencia. No le diría. Pero vea esto. Puro canas. Dele y dele orden en su nada. Me voy a dejar de estar tejiendo. Porque eso es lo único que me desestresa. Ponga de mi cachisle con la comadre. Y eso que hoy no vino la comadre. Pero aún si van a tener ustedes que me cuente. ¿Sí o no? Porque el pulpo caneta no me rinde. Y este tejido, vea esto de puntito quejo. Falta el chismo. Definitivamente el chismo lo entran. Ay, pero qué romántico es mi Juanito Bustín. Qué romántico el canto que me escriban. Y huele, y huele a él. Puritito, pachulí. ¿Mamá? Acá estoy, acá, acá. ¿Qué pasa? Estaba buscando. Mami, le tengo que contar algo muy importante. Es que esconde. A las mamás no se les esconde nada de ruta. Mamita, es una carta del hombre más nervoso y más juicioso de todo el pueblo. ¿Qué es eso? A ver, pues, ¿qué es? Mamita, pero, mamita, madre, de Gabito, de Gabito Justín. ¿Y eso qué te dicen? Mamita, es que lo que pasa es que, que, mamita, él quiere que le dé, quiere que le dé. Es que, pues, ya le hacía la madre, por lo que le dé. ¡No, mamita! 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 Pero es que hay un malo, que yo que venía por la noche y que iba a hablar con mi papá. Pero por favor, mi hermano, yo leí, que rime. Solo mamita, léala usted mismo, me interese, lo romántico, lo dulce, que es mi solito. Es que, a ver, mi adorada currita, o marita, ¿qué te acabe? Mamá, por Dios, mi adorada currita. Ah, ya decía otro, tan inteligente, que eso vaya en el polio, en los primeros puestos sí que está bien. A ver, dice, tú sabes que mi cariño, 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 ¿ves? ¿Infierro? ¿Cómo así que te vas a vivir un infierno? No, no, yo soy un infierno sin preocupación. No, mamá, eterno, es eterno. Ah, sí, es cierto. Es que con esa letra que hacen ahora los estudios, hombres, profesores, más no, es un poco lo más. Bueno, bueno, ortografía sí tiene, bueno, a ver, Pumita, 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 Pumita. Y que no puedo permanecer más... Y es... No me sé que te hagas... ¿Qué es que te hagas... ¡Mamita! Y eso no hay... Más cientos... Más cientos... Mira, por favor... Conté en tu vida... Que tiempo sin obtener tu... Estás tan romantido... ¡Ay, caroncito! ¡Ay, caroncito! ¡Ay, caroncito! ¡Ay, caroncito! Póngase las cajas, mamita. Ahí es tu corazoncito, mamita. No, si va a tocar ir. Va a tocar ir ante los cigarros. ¡Ay, mamita, le urge! Por protegerlo. No va a quedar a tu papá que me dé pa' ir por proteger. A ver, dice... Porque sabe lo bien que estás... ¡Mamá! ¡Ay, caroncito! ¡Se confundió de buenita! A ver, vamos a ver. ¡Mamá! ¡No se crees que te llevas así, no con el sombre! ¡No, mamá! ¡Ay, Dios, Señor bendito! ¡Mamita! ¡Ay, qué dice matando! ¡Eso es matando mi existencia! ¡Hoy mismo hablaré a tus papás! ¡Tus dos, buenito Gabriel Justín! ¡Ay, mamita! ¡No, mamita! ¡No, Dios, Dios! ¡No, Dios, Dios, Dios mío! ¡No te preocupes a tu papá lo pobrecés! Pero eso, al Antonio yo le contó un hito y eso. ¡Ah, Dios mío! ¡Yo me doy cuenta! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Oye! ¿La comida es para hoy o para cuándo? ¡Ya llevo más de dos horas esperando! ¡Ay, Dios mío! ¡No me doy cuenta! ¡No me doy cuenta! ¡No me doy cuenta! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué le pasa a mí, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Pues casi nada, wey! Imagínate que va a venir ahora de noche Yo si no estoy de acuerdo, que a mi hija me la deje mocha, que se la quiere llevar, que se la lleve el perecita, no, no la mete la mano. Pero vos quisieras, acordate, actualizate, actualizate, ahora, pedir la mano es, quita, que te muevo, así como vos, fuiste el de papá Carlos, aunque te daban que no temblar, pero si te pidió la mano, claro. Por ahí en ese barranco me tocó elegirme. Pero no te preocupes, tú ya caminas, vamos, Juliana, en este caso, verás que ese es el poli de acuerdo con tu choc. De acuerdo, con vueltas. Ven, vamos, 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 vamos a comer ya. Ah, hija, ven, 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 ven. Dile a Pascuala, que si vienen a comprarme esa burla vieja, que la tengo en el corral, ¿sí? Porque yo quiero salir cuando antes de esa burla. ¿Listo, mi hija? Bueno, papito. Pascuala. Pascualita. ¿Llamaba usted, señorita? Sí, ven acá. Más tarde viene un caballero a comprar esa burla vieja que tiene mi papá. Cuando llegué, le dices que, ¿y qué espere? Como usted lo ordene, señorita. Ay, Dios mío. Señor Antonio bendito, virgencita, santa de las solteras y de los solterones. Dios mío. Ay, mi milagrito. Ay, mi milagrito. Dios, yo quiero que venga, que venga, que venga, que venga, que venga, que venga, que venga la mano. Ay, mi papá. ¿Para eso? ¿Nervios? Un trago de mi papá, no me sienta mal. Total, por lo tacaño que es, ni toma ni dejo a tomar. Señorita, señorita, allá hay un caballero que quiere hablar con su papá. Pues, ¿qué esperas, abuela? Que pase. Como usted diga, señorita. Ay, de segurito que es él. Tan cumplido, tan trabajero, me gustin. Dijo que a las ocho es punto. Bueno, se pasa por ratos, pero dijo que vendría. Ay, Dios mío, cómo me palpita el corazón. Oye, señor Pascualito, ¿y qué bolsa estábando acá? Sí, hola, Pedro, acá estoy trabajando. ¿Y te pagas bien o no? Sí, me tratan bienísimo. Bueno, señorita, aquí está el caballero. Buenas noches. Ay, pero no es él. Ay, pero siga, siga, caballero. Eh, don Antonio Pérez. Pues, mi papá está en el comedor. Me gusta. No, no, déjame lo que coma, como de mañana la comida, déjame lo que coma. Pero vea, usted puede hacer un favor bien grande. Cuando él termine, me le dice que yo vine a comprarle la burra que tiene en venta. Y yo en unos diez minuticos voy a hacer un negrosito aquí a ladito, regreso. Listo. Bueno, mi amor, hasta luego. Ay, Dios mío, pero qué impacidad. Dios mío, yo cuando tengo mi pecado, otro trajito, eso. Solo la semana, las de policérico, somos re juiciosas. Pero la oportunidad de tener algo sencillito cerca para siempre, pues, amerita. Oye, ¿qué haces? Oye, ¿qué haces? Ay, papá, acomodándote el trajo. Es que mira, llega por acá. Pero la pascual, yo la he visto, papito, yo la he visto. Le mete pico a todo. Pues ya te lo vas a acabar. Yo no fui, papito, yo no fui. Vea, mía, mejor vaya, vaya a comer, que su mamita la está esperando. Vaya, vaya, mía. Bájate que yo. Vaya, vaya, vaya. Ay, papá, se me olvidaba. Se me olvidaba. Ven, ven, caballero, ven a esa burra vieja que usted está vendiendo y no es su mamá. Esa burra vieja que usted está vendiendo. ¿Por qué no me avisó? Papi, es que con tanta tarea del politécnico, qué ensayos, qué evaluaciones, qué ensayos. Yo estoy muriadita, papá. ¡Mucho trabajo! Bueno, bueno, mía, vaya, 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 vaya. Con tu permiso. No te vas a caer nomás. Con tu permiso. Bueno, amigo. Con tu permiso. Vamos para pueblo. Vamos para pueblo. Sí, quiero vender esa burra cuanto antes. Es más lo que gasto el lago de comer que en el producido que me da. Ojalá venga un buen comprador. Eso espero. Porque si no, se la vendo a Chepe Valls. Voy a sacar cuentas. ¡Señor! Acá hay un puñero que quiere hablar con usted. Dime, dime que pase. A lo mejor es ese que quiere comprarme la burra. Es como su trate, mi amor. Con permiso. Con suerte hoy. ¡Ay, no, qué necio, Dios mío! Voy a sacar cuentas. Voy a tener que hablar con mi suegro como este. ¡Pero Dios bendito! ¿Señor Antonio Pérez? Servidor es tuyo. ¡Venga, mi señor! ¡Venga, venga, con mi asiento! ¡Venga, con permiso! ¡Venga, venga, venga! Un poquito mojado con mi cuerpo. ¡Venga, tranquilo! No se me preocupe. ¡Casita fea! Pues yo, la verdad, señor Antonio Pérez, yo venía para eso. Para... Sí, sí, sí. No me da explicación. ¡Mi hija me lo ha dicho! Ay, es que acaso usted ya lo sabía. Y creo que nos entenderemos. Ay, mi señor, cuanto mejor. Pero yo, pues, la verdad, le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted acaso no se opone? ¿Qué me voy a oponer? No faltaba más. Oiga, mi señor, pues no faltaba más. Porque, pues, la verdad, yo le voy a contar una cosita. ¿Para? ¿O qué pasa? Es que yo heredé una gran fortuna de mi abuelo. ¡Tanto mejor! A ver, ma... Así pueda mantenerla mejor. Porque, ¿sabe qué? A ver... Yo ya no puedo. ¡Come demasiado! Oiga, pero qué viejo tan tan baño. Y ahora, entonces... No importa, yo así la quiero, señora Cosa. Claro, como tiene plata. A ver, ma... Y vea, le advierto... Ajá. Que tiene una llaga junto a la cola. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué barbaridad, dice usted! ¿Ah? Y además... ¿A ver? Que es por alguna pata. ¡Una pata! ¡Una santísima! Pero yo no la había visto así. Por eso le advierto... Ajá. Para que la cure y la bañe, porque está oliendo muy mal. Yo creo que es de la Tampochina, es de lo que la creía un angelito. Y además, cuando la vaya a bañar, amárala, porque da patada. Ay, pero ¿dónde es que me he venido a meter yo, Dios mío? Porque es santísima. ¿Ya por qué no la dejamos pendiente? Otro día vengo, mi señor Pérez. ¿Y no le interesaría verla ahora? Pues es que, mire, la verdad, yo... Pues no sé, ¿dónde está? La tengo en el corral. ¿Cómo en el corral? Bien asegurada. ¿Para qué no se la vuelvan a llevar? ¿A esta caso ya se la han querido llevar alguna vez? Sí, cuatro veces. Cuatro veces, bandida. Esta resbalos. Y perdón, que no se la ha quitado. O sea, yo más bien, señor Antonio Pérez, de puesto pendiente, otro día vengo, su merced. Muchas gracias, y van a ver para decir una cosa ahí. ¡Uy, qué corral esbalosa esta bandida! Parece que no le gustó eso, se la llevaron cuatro veces. Pero bueno, no faltará a quien venga a comprarme libre. ¡Cinco, cinco! ¡Cinco, cinco! ¡Cinco, cinco, cinco, señor! ¡Maja, hay otro caballero que quiere hablar con usted! Seguramente es ese que viene a pedirme la mano de mi hijo. ¡Decide qué pasa! ¡Bueno, señor! ¡Hola, Pedro! ¿Hola, Pedro, señor? ¡Bien! ¡Van a hablar con mi patruchito, luego tengo el café! ¡Listo, listo! ¡Buenas noches, don Antonio Pérez! ¿Qué tal, caballero? ¡Cómo lo va! ¡Venga, siga! ¡Tome asiento! ¡Ah, que le gracias, aplomable! ¡Muchas gracias! Vea, yo hijo, por lo que he hablado con... ¡Ja! No necesito que me dé explicación, ¿sí? Pero, le cuento que me agrada mucho eso de que usted vaya a ser el dueño por el resto de su vida. ¡Claro! ¡Sí, eso es a mí! ¿Sabe? Es nuestro único tesoro. ¡Cuídela mucho, sí! ¡Claro! Vea que soy de... ...de tan mal corazón. ¡Claro, yo la cuido! Eso le enaltece. Pero... ¡Por favor! ¡No me le vaya a pegar! ¡Porque eso sí me disgustaría! ¡Bueno, tal como pegarle, no! ¡Pero si no trabaja! ¡No! ¡Como trabajadora no hay quien le gane! ¡Eh! ¡Qué raro, oiga! Y a mí me han dicho que esa barraca era bien floja. ¿Quién es ese atrevido que le he dicho? Tranquilo, Antonio, dejemos eso por más tarde. ¡No faltaba más! Vea, yo he venido para que esta barraca cargue con toda la tarea de la casa. Hola. ¿Qué es que está diciendo usted? Lo que lo debe. ¿Usted qué quiere? Que la tenga en chavota. Y esto es cuando no sirve empanado, pues la mando al matadero. ¿El matadero? Eso me lo va a explicar ahora. ¡Cógelo! 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 ¡Atrevido! Pero eso sí, cuando venga mi hija, le contarás todo a ella. Sí, llámela, llámela a ella que... que ella me va a dar las razones, está loco. Un momento ahí. Sí, 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 vaya, hermano. ¡Qué sucio, tal como vengo! ¡Me chica por eso! Esa es lo único que se le ocurre. ¿Para qué? Es que vender una burra y que no se la maltraten. No, yo no entiendo. Esto está bueno. ¿Y cuándo sea antes? No, bien. ¡Pedro! ¡Uy! ¡Qué fuego! ¡Dame, chisme! ¡Qué matroncito! ¡Qué dijo mi matroncito! Ay, con ese señor no se puede. El señor está torcido. ¡A la matroncito, torcido! No, eso es unas barbaridades que... Hola. Hola, ¿viéndote bien? ¿Vos estás casada? ¡No, yo casada no! ¿Y no te querías? ¿No quisieras casarte? Hola, pero ¿quién te lo hacía de mí? Ah, pues yo. Ah, ¿qué tal? ¡Resulta, está cao! No, ya, ya tengo cao. Y venga, acuérdate que los dos jugábamos desde niños. Pues no me engañas. ¿Cómo te voy a engañar? Dime que te quieras mucho. ¿Cómo te voy a engañar? ¡Pues es de niña que he querido! ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¡Pero cómo? ¡Pero cómo, puro pichoncito! Abrazando a la criada. ¡La fría! ¡Pasa! ¡Pese loco! ¡Y en mi casa! ¡Y en mis barbas! ¡No, señor! ¡Yo no lo puedo! ¡Oh, no tienes barbas, digo! ¡No te callas! Oiga, esto no tiene nada que ver con esto. ¡Sí, claro! ¡Sinvergüenzas! ¡Y tú ignoras que este es el novio de mi hija! ¿Cómo? ¡Cómo lo oyes! ¡De la cocina! ¡Bandido! ¡Mentiroso! ¡Algo! ¡Algo! ¡Aaah! 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 ¡Pero usted está loco, señor! ¿Por qué dice eso? ¡Claro! ¡Sí, sí! ¡Cira ese cuarto! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cómese! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sinvergüenza! ¡Descarado! ¡Aah! ¡Y en mi propia casa todavía! ¡Pero eso sí! ¡Cuando venga mi hija! ¡Mi propia hija! ¡Nos habrá todo! ¡Santo Dios! ¡Ey! ¡No me como siempre! ¡Si me pijate bien y vení! ¿Qué pasa? ¡Voy al baño! ¡Sí! ¡Eso no son gritos que desde el comedor yo le gustó por venir! ¡Todo lo que era con mi novio! ¡Claro! ¡Con tu novio! ¡Ahí lo tengo encerrado! ¡Y alguien tiene que morir como un sapo! ¡Ay! ¡No pasa mi madre! ¡Pero siempre el pobre me suelto! ¡Pero siempre el pobre me suelto! ¡Eso es maldito! ¡Parradero! ¡Parradero! ¡Pero que yo lo conozco hace medio y medio! ¡Y se que es muy gracioso! ¡Tú no lo entiendes! ¡Pero viejo! ¡Yo todo el tiempo te dije! ¿Quién te ha dicho que se trata nada de los tiernos? ¡No! ¡No te metas viejas en cosas de hombres! ¡Mamá! ¡Ya pudo! ¡Aquí! ¡Aquí mando! ¡Aquí mando yo! ¡Mamá! 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 La verdad! ¡Y para que lo vea! ¡Voy a llamar a Pascuala! ¡Para que ella cuente todo! ¡Pascuala, Pascuala! ¡Otra! ¡Pascuala! Museum Lu, Defina con las cocineras de las vecinas! ¡Qué me encanta Ch ! ¡Sí, cómo le encanta! ¡Qué me encanta! ¡Qué bien abrazas así, mujeres! ¡Aquí los encontré abrazándose! ¡A ella y a tu novio! ¡Ay, Dios Dios mío! ¡Pero que a mí me encuentras contigo, Bucín! ¡Ay, mamá! ¡Pero que a mí me encuentras contigo, Bucín! ¡Pero que a mí me encuentras contigo, Bucín! ¡Pascuala! ¡Pascuala! ¡Ay, mamá, Bucín! ¡También, mamá! ¡Para acá! ¡Pelic! ¿Usted te deja de abrazar? ¿Sí es lo que te abrazó? ¡Es cierto! ¿Eres muy cualita? ¡Sí! ¡Y dijo que que te aclarías conmigo! ¡Oh, bien! ¡Pero que a mí me encuentras contigo, Bucín! ¡Ay, qué utiliza! ¡Y dijo que abogado! ¡Eres muy cualita! ¡Eres muy cualita! ¡Eres mentiroso como todos los abogados! ¡A todos los crentes le dicen mentiras! ¡Ja! ¿Abogado? ¡Sí! ¡Y eso era un pobre cabildonero! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡No, 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 mamita! ¡Ah, no! ¡Eso sí que no! ¡No! ¡Véanlo! ¡No, mamita! ¡No, mamita! ¡No, mamita! ¡No, mamita! ¡No, mamita! ¡Ah! ¡No, mamita! ¡Tengo miedo! ¡inen o boredom! ¡ metal...! ¡Ah, am! ¡Venga,女, mamita! ¡No! ¡Actoria se mal! ¿Por qué? ¿Por qué el derecho os hemos vendido? ¡No, AlphaM DOT! ¡Tú sabes como lo has dado! que el museo ha estado y no te acuerdas viejo pochino no me ha dado nada no porque no si hasta me dijo que te llevara que te manteniera ay papá pero que las pulmonas me haría la pochita claro este señor está loco ¡sácalo de aquí! ¡ah hombre! yo lo tengo sigue venga ahí está tu novio ¡ah! ¡otro! ¡por qué no es la bandida! ya lo decía yo este hombre ¡qué bárbaro soy! pues si se dan cuenta que este está loco ¿yo loco? ahora verá ¡ah ven! ¿y usted quién es? ay yo yo soy el carretonero el que vengo a comprarle la burla ¡ay Dios! ¿por qué no me lo dijo antes? ah pues tú me lo dijo ¿hablar? hasta lo quise matar lo cual lo hubiera sentido mucho ¡ay! ¿no lo hubiera sentido yo? ¿y yo? bueno 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 a ver ya aclaremos esto usted ¿se va a casar con mi hija? es que eso de la patacoba que tiene una cara allá en la en la cola ¡ay! imagínate que yo no tengo nada de eso ese hijo es un poco chino ¡no es mi abono! yo le hablaba del animal ¡ay! mi hija no tiene nada de eso mi hija está buena ¡no es mi hija! mi hija está buena por favor porque usted no le acupice se pone por acá goluga ¡no es mi hija! 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 la paya quiero que estás feliz hágame un catorzón me vende la burla y denme la manita en Pascuala. Concedida. Tiene el palo que conceda la mano de mi boca. Porque no se acuesta, se se enrosca. Salve, 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 salve. Usted se va a cantar con mí. Usted se va a cantar con la Pascuala. Usted con la pancita. ¡Cerebrero! ¡Ai, ja! ¡Usted se está con suerte! Vaya, vayan a los compadres. Vaya, vayan. Tiene que hacer su sueño para que no haya más suma. Ayúdenos a los maridos. No, 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 no. ¡Ai, para que no haya más suma! Le he 3, 2, 1, 1. Le he 3, 1, 1. Le he 3, 2, 1, 1. ¿Qué tal? ¿Le he 4, 1, 1? ¿Le he 4, 1, 1, 2, 1? ¡Me HE 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Ay! 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 Eso se va a marcar el rumbo Vaya, vaya Su grito Ay, fuerte Ay, fuerte A ver, va a tocar Y mi padre también Esa amiga Donde su guía dijo que era cochera Pero no cree Hola ¿Cómo es que llama mi novia? ¿Cómo está, no? ¡Muy, dos gallitos! ¡Muy, dos gallitos! Venga, para matrimonio ¡Muy, dos gallitos! ¡Ah, bueno! ¡Es que hay una marina! ¡Sí, es puta! ¡Haga, de ruptar esto! Esto se puso bueno ¡Muy, dos gallitos! ¿Cómo puede salir, ahora, comadre? ¡Ah, rajo! ¡Compadre! ¿Cómo está de querida esta chiquilla? ¡Ya está buena! ¡Ole! ¿Esos ojitos aquí se los sacó? ¡Muy, dos gallitos, mi amor! ¡A mi comadre! ¿Por qué se dejó? ¡Es que se proponía nada! ¡Va a sacar! ¿Puedo bailar? Hoy sí voy a bailar Con mi comadre Hoy no la pegamos Como está de cara ¿Cómo no la pegamos? ¡Muente a la compadre que vamos a bailar! ¡Hasta el amanecer! ¡Que viva San José! ¡Que viva! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!